Bueno, es una comunicación telefónica importante en este programa especial que hacemos en el día de hoy porque está en línea el Intendente Municipal Mariano Hues para charlar con nosotros. Intendente Rodón Bustamante le habla, buenas tardes. Ah, ¿qué tal Bustamante? ¿Cómo le va? Bien, aquí está Rodríguez Solorzano y Lizando Riola. Bueno, ¿qué reflexión primera puede entregar una tarde con estas características de tendencia que parece ser irreversible, que le da el triunfo y la presidencia a Mauricio Macri después de 12 años de kirchnerismo? En primer lugar, tengo que decirte, porque ya tengo los resultados de Moreno con los circuitos, yo tengo mi forma de calcularlo con algunas mesas testigo. Moreno, Scioli gana 65 a 35, por 30 puntos de ventaja. En el país, evidentemente, parecería, porque todos los bocas de una lo marcan así, se ha sufrido una derrota, digamos, muy fuerte. Yo entiendo que en los últimos años se mejoró el consumo, la clase media creció, pero se dejaron de lado los valores. Faltó contenido a la transformación que se ha logrado en el país y la potencia, la fuerza de los medios de comunicación masivos sigue siendo enorme. Entonces, más que opinión pública, hay una opinión publicada, una opinión manipulada por los medios masivos. Me parece que nos olvidamos de lo más importante, que es lo que decía el general Perón, hay que educar al soberano. El pueblo es soberano y el pueblo decide, y la gente a Macri, y vamos a vivir esta etapa. Creo que nos tenemos que llamar a refundar el peronismo, a volver a unirnos, y desde nuestras bases ideológicas, se está sucediendo, digamos, la militancia no termina nunca, la construcción nacional tampoco. Es un momento muy especial el que toca, pero me parece que lo más importante va a ser la reconstrucción a partir de los valores más profundos del hombre, y desde ahí llamar a algo que es algo más que el mercado interno, que es algo más que el consumo, que es la construcción de valores y de una patria, digamos, al servicio de los más humildes, y que esa construcción, cuando implique avance económico, no sea pérdida de identidad y de, digamos, capacidad de distinguir el futuro que queremos. Intendente Rodrigo Solorzano, ¿cómo ando? Muy buenas tardes. Bien. ¿Por ahí no es subestimar al electorado atribuir la victoria a los medios de comunicación masivos? Digo, no, tal vez no haya sido que faltó el contenido político en la militancia cuando fueron en el Casa por Casa, comunicar estos logros que usted menciona. Mira, yo creo que la militancia Casa por Casa es lo que nos ha hecho acá tener un buen resultado. Pero en general, la gente ocupa muchísimo espacio de su vida con, digamos, el mensaje instalado por los medios de comunicación. Creo que la batalla por imponer la ley de medios y por imponer la democratización de la comunicación no se ganó. Más bien se quiso reemplazar por otro aparato similar. Y ahí nos equivocamos. Nos equivocamos también, seguramente. No es momento de reflexionarlo ahora en caliente. Pero yo creo que viene en la línea de que nos preocupamos por mejorar las condiciones económicas y no nos preocupamos por mejorar la formación y la educación en valores. Y de ahí viene, digamos, la falta de comprensión. Creo, me preocupa enormemente lo que significa este resultado en cuanto al retroceso en la integración latinoamericana de un proyecto transformador. Si la Argentina necesitaba, digamos, mejorar la situación económica de su pueblo, bueno, las diferencias en el resto de los países latinoamericanos son mucho mayores y la necesidad de una mejora para el pueblo más humilde es mucho mayor. Y me da miedo, digamos, que empecemos ahora un alineamiento en el mundo distinto, que empecemos ahora un retroceso que pueda traer en cadena, digamos, un golpe para el resto de los países latinoamericanos. Intendente West, Lisandro Riola lo saluda. Con su experiencia, con su liderazgo político de tantos años en el distrito, ¿cuál es el mensaje para una población que ve estos resultados, en muchos casos con sorpresa? Pasó con la gobernación que ganó María Eugenia Vidal en octubre, ahora con Macri. En este cambio, ¿cuál es el mensaje para esta población? ¿El mensaje que doy yo o el mensaje que nos da? Sí, suyo para Moreno, el distrito que estuvo gobernando. No, yo creo que Moreno tiene que llamar a la unidad del peronismo. Yo les decía, sectores cuyos dirigentes siguieron junto a Macri, que estuvieron con Massa, la gente no lo siguió, porque el peronismo creció del 46% al 65%, quiere decir que los votos de Massa vinieron para el peronismo. Y es lo de siempre, Moreno es peronista, el peronismo hay que reconstruir, volver a unirlo, hay que trabajar por la unidad del peronismo, y ahora es mucha más responsabilidad, porque es en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, desde donde se puede construir el proyecto nacional. A mi entender, vamos a ver la derrota del peronismo en el primer cordón y en el tercero, y mucho más en el interior de la provincia. La fortaleza del peronismo reside acá, en el Gran Buenos Aires, y tiene que estar centrada en nuestras experiencias de participación popular, y centrada en la reflexión, en el crecimiento de cada persona, integralmente, el desarrollo que buscamos es el desarrollo integral de la persona, y la persona en esto tiene que disfrutar de mejores condiciones de vida, pero no abandonar su formación. Yo quería hacer una repregunta al Intendente Wess, si puede precisar cuáles son los valores que se perdieron, y cómo y con quién se refunda el peronismo. Mira, creo que el peronismo se refunda desde su raíz, de una cosmovisión cristiana del hombre y de la historia. El peronismo se refunda desde la solidaridad, el compromiso con los más humildes, el salir del encierro, es decir, la sociedad de consumo tiene esa cosa del individualismo, de que no me importa del otro, y en ese sentido el peronismo puede aportar una mirada totalmente distinta, solidaria y de compromiso con el otro. Y creo que desde ahí hay que seguir trabajando, digamos. La historia argentina siempre tiene ciclos, siempre tiene etapas, es ir y venir, y la gente también eso, cuando ve muchos errores, también lo plantea así con esta dureza. Así que el cambio se había instalado, y bueno, el cambio llegó. Ahora en ese cambio nosotros tenemos que reflexionar y volver a la carga con nuestra capacidad y con nuestras ganas de seguir militando y con nuestra claridad en el proyecto. Creo que se perdió un poco el rumbo de la claridad en los últimos años. Y bueno, hay que retomarlo, hay que unirse en los compañeros que más valen y los que mejor pueden reflexionar en esta etapa y volver a convocar a la construcción de un modelo nacional solidario, donde haya crecimiento, pero en forma integral de la persona, no solamente en el consumo, sino un crecimiento integral en los valores, en la moral pública. Bueno, hay mucho por hacer. Y la lucha, digamos, es una constante. Intendente, me hizo mucho ruido la frase que utilizó, el cambio llegó. Y justamente, y haciéndome eco de lo que decía Lisandro Arriola respecto a 20 años de un proyecto político que encabezó usted, ya sea desde la Intendencia o ocupando otros cargos, ya sea legislativos o ejecutivos en la provincia de Buenos Aires, es cómo se gobierna un moreno con un gobierno provincial y un gobierno nacional de otro signo político, teniendo en cuenta, que usted conoce bien el presupuesto, obviamente, que lo que queda del presupuesto municipal para hacer obras inmediatas es muy pequeño. Mire, yo creo que cualquier gobierno se va a ocupar de estos distritos que tanto necesitan. Y se me ocurre que con un poco de inteligencia, digamos, el gobierno de María Eugenia Vidal va a mirar a ver cómo se acerca a estos lugares donde fueron derrotados tan fuertemente. Así que yo no creo que vaya a sufrir una discriminación moreno, pero sí es cierto que lo que tenemos que hacer es fortalecer lo nuestro. Ese es el camino que yo planteé y por lo cual, les decía el otro día que estoy muy tranquilo. Es decir, nosotros tenemos las bases para que haya un moreno mucho más sólido y con mejores espaldas. Espero, digamos, que no se caiga la industrialización nacional porque ahí está sentada nuestra expectativa, digamos, en las pequeñas y medianas empresas que se pueden instalar en el distrito, dar trabajo y conformar un presupuesto municipal mucho más sólido. Pero yo no le pongo alarma en ese sentido. Creo que cualquier gobernador de cualquier partido siempre va a mirar a los distritos más humildes para ayudarlos. No me parece que pase por ahí el problema nuestro. Me parece que pasa por la claridad con que presentemos nuestro proyecto a la sociedad y lo fortalezcamos. Moreno tiene condiciones para ser un distrito muy desarrollado. Moreno tiene condiciones para, digamos, tener óptimas condiciones para el asentamiento de empresas y la universidad, la industrialización, fortalecer la educación y la educación técnica, creo que nos va a dar un camino donde vamos a estar cada día mejor. La última pregunta, por lo menos de mi parte, Intendente West, tiene que ver con esto que me interesa saber, en el sentido de la refundación del peronismo. ¿Qué papel juega el peronismo kirchnerista o la cámpora en esta búsqueda que usted lo ha entregado como modo de reflexión, que se alcanzó un nivel de consumo, un nivel de individualismo y se perdió en los principios? Precisamente el consumo y el ahora dos y todo lo que usted sabe y nosotros también, fue el motor y el impulso de la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Ese motor es muy bueno, pero no es el único. Debería haber habido otros. Me parece que juventudes convertidas en vanguardia lejos del común de la sociedad, viviendo situaciones distintas en lo salarial y en sus puestos de trabajo, arman un despegarse del conjunto del pueblo. Y el cambio tiene que venir desde el corazón del pueblo, no desde un grupo de iluminados, sino desde el corazón del pueblo. Y entonces, bueno, sí, por supuesto, soy crítico a la forma que se instaló lo que llamamos la cámpora o ese grupo de dirigentes y cómo trabajaron. Y creo que el futuro tiene que pasar por otro lado. Va a seguir siendo presidente del PJ, ¿no? Por supuesto, la gente me eligió para eso y soy presidente del PJ. Le vuelvo a hacer una pregunta que le hice hace unos días cuando abrió la plaza de Trujuy. Su futuro político, usted lo dijo ese día, era esperar la victoria de Scioli y esperaba ser convocado en su gabinete. ¿Cuál es el futuro de West hoy? No, es el de siempre, es ser militante, desde el llano, de donde sea. Yo te decía, no tengo ninguna inquietud, digamos, como tampoco lo tiene todo mi gabinete, digamos, con respecto a nuestras capacidades para desempeñarnos en cualquier orden de la vida. Pero la militancia es otra cosa, es en el tiempo libre y lo que uno le pone, digamos, desde el corazón para hacer política. En ese sentido, que esté tranquilo el próximo intendente, digamos, les voy a dar, junto conmigo, se va, digamos, todo el plantel profesional de mi equipo, va a tener todos los lugares libres el 10 de diciembre para designar a todo su equipo y le deseo la mayoría de las suertes y voy a ayudar en todo lo que esté a mi alcance para que sea exitoso porque nuestro pueblo necesita que sea exitoso. Intendente, por lo menos, no sé si tiene alguna pregunta para hacerle. Intendente, lo que le voy a pedir, por favor, si me puede repetir los guarismos que manejan ustedes en el Consejo de Partido Justicialista. Exacto. Entre el 64% y el 66% para Scioli y el resto para Maxi. Sí, obviamente, 30%. O sea, 66% a 34%, creo que está ahí el resultado tomando en cuenta, digamos, las primeras mesas de todos los circuitos y proyectándolas. Sí, ha subido bastante Macri. ¿Eh? Ha subido bastante con respecto a las generales Macri. Sí, sí. Se ha dividido, como estaba dividido el voto de masa entre, digamos, entre ASEF y Damián Contreras, también se repartió de la misma forma. Pero el sector que vino al peronismo se quedó sin conducción porque los dirigentes no lo acompañaron en el voto que sentían. no los acompañaron su sentimiento y liderar un espacio es escuchando al pueblo. Entonces, yo creo que ahora hay un rol muy importante de unir a ese peronismo, ese 65% que acompañó a Scioli. Hay que unirlo y acompañar el próximo tiempo. Va a ser un tiempo muy rico en política y muy sabroso, digamos, desde ese punto de vista. y bueno, creo que va a ser un tiempo para una reconstrucción, una reflexión. Esta fue una reflexión apresurada, por ahí puedo cometer errores, está muy en caliente, pero bueno, hay tiempo después para hacerlo con más calma. Si lastimé a alguien o me equivoqué, le pido disculpas, pero me parece que viene un tiempo de mucha reflexión política y de una reflexión más profunda, más a fondo. El tiempo, Intendente, sería volver al territorio, generar mística, recubrar principios y que el peronismo renazca. Creo que lo definiste muy bien. Intendente, muchas gracias. Gracias, Intendente. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Yo me parece que lo que acaba de decir Hues en esta nota extensísima es altamente significativo. Primero, le adjudica la derrota a la cámpora. Sí, sin ningún tipo de dudas. Además dijo, antes de responder la pregunta sobre cómo coexiste la cámpora con el peronismo, él señala que se perdió una batalla de principios y hasta donde yo sé y ustedes mejor, tal vez, y los que están del otro, mucho más, acá el último tiempo, en los últimos tres años, fue el festival del consumo. Incluso cuando llega el momento de anunciar la llegada de Chevron con un acuerdo secreto, el actual Ministro de Economía dijo, será un carnaval de inversiones para fortalecer el consumo. Yo le quiero decir que ayer se dio a conocer que el mercado central trata de capturar los encajes de los bancos de los dólares porque no hay plata. Esto se conoció ayer y hoy es noticia por lo menos del Diario de la Nación. Es decir, que el próximo gobierno, de allí la fiesta, que yo me pregunto qué es lo que tenemos para festejar, tiene un soberano problema y liquidez se llama el problema. ¿De dónde salen los fondos para hacer frente a tamaña empresa? Y Wess, más alejado ya del poder, dice, tenemos que ir a la reflexión, tenemos que recuperar el peronismo. Hasta ayer era kirchnerista, Wess. Hoy es peronista. Bueno, aquí está planteado un gran dilema para el intendente electo Festa porque además de gestionar va a tener que enfrentar esto. Ya que Wess dice, yo soy crítico, de ese armado y está siendo crítico con Cristina Fernández de Kirchner quien le dio el sustento a la cámpora para que sea lo que la cámpora es. Lo que nos vamos a encontrar próximamente es que Festa pueda lanzar la candidatura a gobernador de acá a cuatro años y decir que no es la cámpora sino es el peronismo kirchnerista. Y en el medio estamos todos nosotros. No, y aparte, digamos, hay cuestiones, digamos, que uno ante esta circunstancia puede haber decir tranquilamente que Mariano Hues se sentó en el umbral de su casa y vio pasar el cadáver de casi todos sus enemigos. Digo, porque este resultado que se dio tanto a nivel provincial en las generales del 25 de octubre y este resultado que se da hoy en este ballotage del 22 de noviembre evidentemente sacó de la cancha a muchos jugadores que él consideraba que lo traicionaron en camino en las primarias del 9 de agosto. No sé si opinan lo mismo. Festa y compañía. ¿Sí? Festa y compañía. Sí, Festa le gana a Hues con una estructura así de chiquita. ¿Eh? Así de chiquita y nadie pensaba que podía ganar Festa y ganó. Ahora, se está preguntando a Festa en la avenida Victorica es como gobierno. Está igual. ¿Qué es lo que decíamos nosotros antes de que pasara este año extenuante de la elección? Claro, y antes de irnos a la pausa esto lo le preguntaba a Hues de un presupuesto municipal que está en los 1.400 millones puede ser 1.800 millones y con un 35% que paga impuestos. Sí, y aparte, pero aparte, tené en cuenta que el 65% del presupuesto anterior se lo llevaban los sueldos municipales. Con este nuevo convenio colectivo de trabajo que van a firmar en las próximas horas porque si no creo que se incendia el municipio va a tener un aumento promedio de los trabajadores municipales porque tiene que ver con el aumento de las horas si trabajan 6 horas pasan a trabajar 8 optativos con un 33% promedio de aumento de sueldo. Digo, con una empresa de recolección de residuos que se lleva un 20% del presupuesto aproximadamente, Rubén. ¿Y cuánto te queda? Un 15% para los gastos corrientes del municipio. Es decir, los alquileres que tiene el municipio, el combustible, el teléfono, digamos, todos los gastos operativos comunes que tiene el municipio. ¿Qué es lo que queda para hacer obras? Tenemos que ir al corte. ¿Con qué panorama nos vamos al corte? Pero no pierdan de vista algo que dijo Wess. Wess dijo, yo no veo problemas en la gobernación de Vidal. Porque si no, vamos rápido a lo que hace ruido. Y Wess dice, le va a dar a Moreno lo que Moreno necesita. A mí la preocupación que me genera es que si el consumo se sostiene, ¿a dónde quedó lo ideológico? ¿En qué termina lo ideológico? ¿Qué es lo que está diciendo Wess? Recuperemos peronismo, recuperemos doctrina, porque si no, les servimos en bandeja la provincia y la nación. Eso es lo que está diciendo. Poco tarde el intendente. Hay que ver qué le deja Festa si es que Festa cumple en entregar una auditoría y hacerla pública. No se viene lo mejor, se viene lo peor. Sí, va a ser complicado. Vamos a hacer nuestra pausa comercial y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.